¡Háganlo! Desde Antioquia La Más Educada seguimos fortaleciendo los procesos de formación musical de todo nuestro departamento. Hoy estamos iniciando con las Master Class de Percusión Folclórica y ya se viene un campamento para estudiantes instrumentistas también de todos los rincones de Antioquia. Tenemos también como novedad unas itinerancias importantes donde vamos a poder hacer una interlocución bien importante de conocimientos entre sus regiones. Es decir, vamos a hacer itinerancias artísticas de docentes entre sus regiones y de estudiantes entre sus regiones. Estudiantes de Dabeiba podrán ir a Río Negro, estudiantes de La Ceja podrán ir a Mutatá. Asimismo seguimos avanzando de manera importante en la presencia del equipo de música del Instituto de Cultura en todas las asesorías que nos solicitan los alcaldes y las escuelas municipales de música de los diferentes municipios. También estamos preparando un congreso importante de directores municipales de música para finalizar el año 2014. Así que Antioquia La Más Educada sigue avanzando de manera importante en el fortalecimiento de los procesos de educación musical en todo el departamento de Antioquia. Nosotros estamos apostando a un diálogo entre las prácticas, un diálogo interprácticas, que nos permita dos cosas. La primera, digamos, un reconocimiento entre los distintos actores del proceso formativo, distintos directores de bandas, coros, músicas tradicionales, que nunca antes se encuentran, digamos, en espacios de formación tan específicos. Y en segunda clave, un reconocimiento y un compartir de las pedagogías que cada una de las prácticas tiene desde su naturaleza y su lógica de hacer y pensar y hacer la música. Bueno, estamos en este taller en Quirama, muy contentos con esta iniciativa del Masterclass, trabajando con varios directores de orquestas, bandas y grupos de todo el departamento de Antioquia. Vamos a trabajar varios ritmos, siempre enfocados como al folclore de nuestro país, que está dividido en muchos ejes. Entonces vamos a tratar de estudiar y de abordar varios géneros musicales y aires de diferentes zonas, como la Costa Atlántica, el Pacífico Sur, el Pacífico Norte. Son temas donde uno se retroalimenta de muchos conceptos nuevos y que van a ser de mucho aporte para la comunidad musical en la cual estoy laborando en estos momentos. Esta capacitación nos beneficia a nosotros como directores y entes culturales para reivindicar, fortalecer y rescatar nuestra raíz, que se ha venido perdiendo. Y de la mano ahora con Antioquia, la más educada, buscándonos, educando, trascender y proyectarlos para que se reivindique nuestro folclore colombiano, que se ha venido perdiendo por muchas fusiones ajenas a nuestro folclore. Es una oportunidad para aportarle a nuestra cultura musical y sacarla adelante, como siempre hemos soñado nosotros, como directores de escuelas. A la gobernación y al instituto, muchísimas gracias. Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Antioquia, la más educada.